Barcelona no pudo ante Sevilla y sacó un desangelado empate sin goles en el Ramón Sánchez Pizjuán, un resultado que deja un sinsabor en especial para los blaugranas en su batalla por el título. Pero en cuanto a intensidad no hay objeción, y si no, pregúntenle a Lionel Messi. La razón, acostumbrado a ser un jugador paciente y sereno, en esta ocasión Leo sacó su lado más fúrico y hasta siniestro. Un irreconocible Messi se calentó y en medio de este hervidero agredió con un empujón al brasileño Diego Carlos. El jugador del conjunto andaluz también hizo su parte con un poco de arte histriónico y exageró con la caída al césped, buscando la expulsión directa para el delantero argentino. Por supuesto el árbitro no se la compró y Messi se salvó incluso de la amonestación en el momento más intenso entre sevillanos y culés, pues se armó tremendo tumulto entre los jugadores, aunque el rosarino ya se había hecho a un costado claro con su respectivo regaño por parte del silbante. La situación no pasó a mayores, pero demostró la carga de emociones que los futbolistas llevan consigo después de tres meses de encierro por la pandemia del COVID-19.